¡Muy buenas tardes amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión, claro que sí, de Vox Populi, aquí por la pantalla de El 8 TV. El placer de acompañarlos como cada fin de semana, como cada sábado. La verdad que estamos muy contentos de hacer este programa y hoy más que nunca, no mentira, no porque no está Jessica, todo lo contrario, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo enorme. Jessica está medio enfermita, así que ya se va a estar recuperando, está de a poco haciendo reposo, ya se va a poner bien, así que ya la próxima semana, si Dios quiere, la vamos a tener aquí presente en Vox Populi. Mientras tanto, alguien tenía que hacer el programa y obviamente me ha tocado a mí, así que yo no los voy a defraudar. Quedense tranquilos que aunque no esté Jessy, el programa está buenísimo, yo se los puedo garantizar. Bueno, hago lo que puedo en realidad, pero créanme que va a estar muy interesante, no se lo vayan a perder. Vamos a tener un programa hoy cargado de segmentos, cargado de notas, como siempre. Hoy vamos a tener la posibilidad de disfrutar del Naughty Game, pero un Naughty Game muy especial, porque vamos a abrir con él, con el señor John Bulaccio, quien hizo un informe muy interesante para todos los fanáticos del Mortal Kombat, no se lo pierdan. Así que atentos y obviamente más noticias del mundo de los videojuegos. Además, vamos a tener nota con el rapero Bactuco, que es de acá justamente, de nuestra provincia, que va a estar contándonos sobre su trayectoria y todos los muchachos ahí, a quienes mandamos un fuerte abrazo, así que no se los pierdan. Y además, vamos a tener abrazo energético en este bloque, donde el señor Federico Eugenio Luna va a seguir ahondando en este mes de San Juan. Así que, ya saben ahí, quédense prendidos a la pantalla del 8, porque empieza Vox Populi TV. Hace unos días, NetherRealm Studios y Warner Bros. Games anunciaron con bombo y platillo Mortal Kombat 1, la nueva entrega de la franquicia que pretende iniciar una nueva línea temporal. Solo se mostró un avance cinemático, por lo que muchos detalles en lo que respecta a la jugabilidad permanecen como un misterio. Sin embargo, parece que el tráiler CGI fue más que suficiente para emocionar a la comunidad. Esto viendo que el título de peleas ya se perfila para ser un gran éxito de ventas. Según los reportes, tanto la versión estándar como la Premium Edition de Mortal Kombat 1 lograron conquistar los primeros puestos de la lista de los títulos más vendidos de la PlayStation Store de Estados Unidos. También es el tercer juego de PlayStation 5 más vendido, y es el cuarto título de Xbox Series más vendido en la tienda digital. Podemos decir que es una información que está lejos de ser sorprendente, ya que la franquicia creada por John Tobias y Ed Boon es actualmente la más vendida en el género de luchas. Mortal Kombat 1 estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series, PC y Nintendo Switch a partir del próximo 19 de septiembre. Forza Motorsport es una de las grandes apuestas de Xbox Game Studios para 2023, y aunque no está confirmado, es previsible que Microsoft muestre un nuevo tráiler y anuncie la fecha de lanzamiento concreta en el Xbox Game Showcase. En un mensaje en Twitter, Turn 10 Studios anuncia que para un vistazo más cercano a los coches deben conectarse a este evento el 11 de junio, y que un par de días después se emitirá un Forza Monthly, donde mostrarán de manera extensa la renovada campaña del simulador de conducción. El Xbox Game Showcase se celebrará el domingo 11 a las 14 hora argentina, donde se mostrarán juegos nuevos y otros ya anunciados de los estudios internos de Xbox y compañías externas. Mientras que el martes 13 en el mismo horario hay otra cita con el Xbox Game Showcase Extended, donde se profundiza con entrevistas exclusivas y gameplay inédito en los anuncios realizados en el evento principal. El Forza Monthly, donde mostrarán la campaña del nuevo Forza, aún no tiene hora, pero se prevé que sea después de esta emisión. Amigos de Vox Populi, tenemos el placer de recibir un artista tucumano, las nuevas generaciones, no tan nuevas, pero gente joven, que tiene muchísimo talento. Y ahora vamos a enfocarnos en otro rubro, en otra generación, y sobre todo en un músico que la está rompiendo, se viene con todo. Estuvimos charlando detrás de cámara, nos contó varias novedades que se vienen. MC Tuco está acá en Vox Populi. ¿Cómo le va, señor? Bienvenido al programa. ¿Cómo está, señor? Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a charlar un poquito. Primero, el género de rap es un género que vino creciendo en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, ¿es así? Sí, 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 es así. O sea, yo hago rap y también hago la música que les gusta ahora, digamos, a los más chicos, digamos, como el RKT o el reggaetón. Es un género, son los géneros nuevos, digamos, de ahora. Esos géneros son los que hago yo también. Estuviste creando hace poquito unos temas nuevos, estuvimos escuchando algo. También estuviste, ¿no? Sos un tipo de barrio, sos una persona, ¿no? Que siempre te has criado con esos valores. ¿Y cómo lo pasaste, no? A tu propia vivencia, a tu propia experiencia, al mundo de la música? Yo, cuando empecé yo en el mundo de la música, yo fui, digamos, a mi padre. Una vez estábamos en casa y él me dijo, yo estaba cantando y él me dijo, con el talento, se nace. Y yo le dije, no, que también podía aprender. Y bueno, este consejo va también para todos los chicos que quieran empezar. Yo aprendí a cantar, yo aprendí a cantar, ¿entiendes? Yo aprendí a hacer música, esas cosas. Y bueno, hoy en día, yo canto, hago música, gracias, digamos, por querer, como diría mucho, digamos, por querer tapar la boca a mi padre. Y ahora, ¿de qué barrio sos? Para que la gente más o menos vaya ubicando. ¿Cuáles son los lugares donde ya estuviste cantando? Yo empecé, digamos, primero me presento, soy MC Tucu, soy del barrio Juan XXIII, más conocido como La Bombilla, más conocido como La Bombilla, el barrio donde yo vivo. Y en el lugar en el que yo canté, yo ya canté en otro canal, como le dije a usted más antes. Y siempre canté, digamos, en el barrio, también canté, digamos, en distintos lugares, digamos, como en los Juegos Evita también, participé en los Juegos Evita. Y show, digamos así, digamos, por la zona nada más. Perfecto. Y ahora se vienen nuevos proyectos, eso también estuvimos charlando, que ya estás con material que inclusive este año ya empezaste a preparar. Ya, 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 tengo muchísimo material nuevo y sé que lo que tengo va a explotar. Ahí estamos más clarito. Así que atentos todos. Redes sociales de MC Tucu para que la gente vaya averiguando, vaya chusmeando qué estás haciendo. MC Tucu por Instagram, es MC Tucu por Instagram. Ahí lo buscamos entonces. Nos vamos a adelantar más porque queremos que ustedes se sorprendan. Así que, bueno, gracias MC Tucu por venir a Vox Populi, el mayor de los éxitos. Y ojalá que los artistas tucumanos sigan creyendo, sigan explotando. Y ustedes, público querido, sigan apoyándolos porque ellos son nuestro presente y también nuestro futuro en el mundo de la música. Muchas gracias MC Tucu por venir al programa. No, muchísimas gracias a usted por la invitación y el recibimiento que me dio en el programa. Por favor, faltaba más. Muchas gracias. MC Tucu ha pasado aquí en Vox Populi. Seguimos conmigo. Bienvenidos a un nuevo segmento de Abrazo Energético por Vox Populi TV. Vamos a continuar con los rituales de la noche de San Juan. ¿Por qué? Porque estamos en el mes de junio y te quiero hablar de algo muy importante y que padece mucha gente, la desunión familiar. La desunión familiar tiene que ver con la desarmonización entre las personas que componen un grupo familiar. Y no saben cuánta gente mayor, por ejemplo, me dicen mis hijos me han abandonado. O entre los hermanos hay continuas peleas por el dinero, las peleas por la herencia, cuando mueren los padres también, por ejemplo. Esa es una energía muy negativa que hay que limpiar. Por ejemplo, si vos tenés un grupo familiar de cinco personas, seis personas que viven, pueden realizar el ritual de la noche de San Juan. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a retirar los maderos ritualizados y consagrados y van a escribir una carta particular para esa noche en la cual en esa carta se quema lo negativo. O sea, el pedido es por lo negativo para que se dé lo positivo. Por ejemplo, no quiero estar enfermo para estar sano. No quiero que haya peleas en la familia para que haya armonía. Y así, de esa manera, vas a completar una cantidad de diez pedidos, por ejemplo. Y en esa noche, el 23 de junio, entrando al 24, lo vas a realizar con la tranquilidad que podés hacerlo solo teniendo una hornalla en tu casa. Porque ahí ponemos el elemento fuego. La madera también simboliza el elemento tierra. Tenemos el agua con la cual vamos a apagar ese fuego. Y en el aire está en las oraciones que haces. Me llamás al 3815 90 37 24, al 155 90 37 24, Federico Eugenio Luna, ya sabés, Facebook e Instagram para que nos sigamos. Y espero tu llamada para que vivamos juntos la noche de San Juan. Y me despido con un fuerte abrazo energético. Muy bien, amigos. Y así ha pasado este primer bloque rapidísimo, como siempre. Pero bueno, si pasó rápido es porque claramente te ha degustado y te quedaste con ganas de más. Bueno, quedate del otro lado porque el segundo bloque se viene con todo, con más segmentos, más notas. Así que siempre quedate prendido a la pantalla del 8TV. Y ahora sí, amigos, abrimos este segundo bloque de Vox Populi. Habíamos anticipado en el primer bloque justamente que vuelven muchos segmentos. En este caso, vuelve también David Franco con él, pasaron cosas a este segmento de humor que se había tomado una licencia la semana pasada y ahora regresa con todo para que nos divertamos un rato en tele. Y además vamos a tener más notas. El señor Lisa Naramayo, el mundo del flamenco y él ingresan en este programa, así que no se los pierda. Y tenemos muchísimas cosas más. Así que arrancamos con todo este segundo bloque de Vox Populi. Amigos de Vox Populi, tenemos un nuevo invitado porque nos gusta conocer nuevos talentos o viejos talentos, tal vez si yo desconocía, pero sí de un rubro que tal vez no es muy particular en esta provincia que es el flamenco. Estamos acá con un tucumano que le está rompiendo todo. El señor Lisa Naramayo, ¿cómo le va? Bienvenido a Vox Populi. ¿Cómo están, Fede? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, la verdad estamos muy contentos de recibir a talentos de nuestra provincia que siempre tienen algo para mostrar. Bueno, en este caso, bueno, conozco un poquito de Lisán, ¿no? Rubro flamenco, ¿por qué surgió esta pasión? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Vino de familia o simplemente vi videos en YouTube y me llamó la atención? Bueno, un poco de todo, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en el norte, aquí hay mucha arquitectura andaluza, hay mucha cultura similar, ¿no? Yo creo que en Tucumán tenemos muchas similitudes, ¿por qué no con Sevilla o con cualquiera de las ciudades andaluza? Y bueno, yo empecé hace ya siete años aproximadamente a cantar para público de manera profesional. Es un camino muy largo, es un camino muy largo porque el flamenco, si tiene algo, es que es extremadamente rico, tiene más de 100 palos y algunos de los palos, que son como los estilos que tiene el flamenco, se dividen en más de 300 estilos cada uno, como por ejemplo los fandangos. Y ahora, puntualmente, vos estás presentando algunos shows, estás haciendo espectáculos, ¿cómo te estás manejando? ¿Cómo te llevas con el público tucumano que consume el flamenco? Bueno, mira, todos estos años, gracias a Dios, tuvimos una muy buena recepción, tanto yo como mis compañeros, somos varios artistas, todos independientes, tenemos, bueno, la guitarra, tenemos los bailes, y en este momento yo soy el único que está cantando aquí en el norte, no hay más cante ni en Santiago, ni en Salta, en ningún otro lugar del norte, yo soy el único, lo cual también a veces es bastante limitante, pero... Mucho trabajo. Muchísimo, muchísimo laburo, así que también he estado saliendo para afuera, me han llamado hasta para Neuquén, para Córdoba, en fin, estuve recorriendo algunas provincias, porque realmente en el país hay poco cante, ni siquiera algo del norte, en el país en general hay muy poco cante. Lisan, toda la información, todo lo que vos me estás contando, los futuros shows, eventos, etc., etc., ¿dónde los podemos encontrar en las redes sociales? Lo pueden encontrar en mi perfil de Instagram, Lisan Aramayo, o en mi perfil de Facebook, también Lisan Aramayo, ahí estamos poniendo todo lo que es cursos, todo lo que es jornada flamenca, en variedad, y por supuesto shows, tablaos, y todo. Perfecto, entonces ya está ahí puesto acá abajo en pantalla, las redes sociales de Lisan, así que muchas gracias por venir a visitarnos a Vox Populi, y obviamente que sigan todos los éxitos. Muchísimas gracias, Fede, muchísimas gracias a vos por invitarme. Señores, ha pasado Lisan Aramayo aquí en Vox Populi. Seguimos con más. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Info Music. Ellos ya están consagrados como artistas solistas y están en su mejor momento. En esta ocasión, vuelven a juntarse los del espacio. Y vamos a hablar también de ella. Nuestra artista latinoamericana está en la banda sonora de la película Barbie, con su nuevo cine, Watatí. Hablamos de ella, de Karol G. Vamos a verlo. María Becerra, Ruzerki, Duque, Lidkila, Emilia, Thiago, PZK, FMK y Big One, juntos. Tal como en los viejos tiempos, cuando creaban rimas bajo el mismo techo, los del espacio volvieron para reunirse con una nueva canción que va más allá de la música. Con un claro mensaje, el tema del grupo, conformado por estos ocho artistas, refleja la unión y la amistad muy importantes de la escena urbana argentina. Un trabajo conjunto que incluso se hace eco en otros países y llama la atención de cantantes internacionales. Si bien no se los ve juntos con la misma frecuencia que antes, el grupo sigue compartiendo momentos importantes. Justamente ese fue el disparador para crear este tema. Sentados en la mesa, a punto de comer, un pensamiento invadió a los artistas. Almorzar, cenar, jugar. El grupo siempre se junta y comparte muchos momentos. Por eso, el surgimiento de esta canción fue tan orgánica y natural. Karol G se suma a la banda de sonido de Barbie con su singe, Guatati. La cantante colombiana Karol G lanza su tan esperada canción con la colaboración del panameño Aldo Ranz. El tema hace parte de la banda de sonido de la película Barbie y será parte del álbum Barbie de Álbum. Hacía un tiempo que Karol G tenía a sus seguidores alerta porque había aparecido en un video de la cuenta oficial de Barbie detrás de cámara en el cual también se publicó un adelanto de la canción. En el videoclip La Bichota aparece subida a unos patines con un vestido de muchos colores en el que predomina el tono rosa. Cabe destacar que la artista también tendrá una participación en la película debutando como actriz en la pantalla grande. No solo actuará, sino que también realizará una coreografía dentro del film. El nuevo single Guatati empieza con una llamada de teléfono a la que responde Karol G, mientras empieza a colar la voz y los sonidos de reggae que caracterizan a Aldo Ranz. Así, los artistas protagonizan la única representación de la música latina en Barbie. No, Changa, ya se ha hecho re tarde. ¿Qué no se te va a pasar el bondi a vos? No, sí pasan hasta tarde los bondi, Changa. No te preocupes, bueno. Ah, bueno, pero no te colgué con la hora nomás, ¿no? Mira que ya va a pasar el tipo bondi y eso para de re peligroso, Changa. No, no te preocupes. Sí no pasa nada, chica. Dejase tan exagerada. Uy, Dios. Aparte, si pasa el bondi, ¿qué otra noche? Sí, toma. Sí, ¿cuál es el problema? No, Changa, sí a mí me encanta que vos te quedes acá. Pero ya en tu casa te deben estar extrañando, ¿qué no? Tu mamá, tu perro, no sé, alguien. ¿Qué me va a extrañar? Sí, esa mujer ya está acostumbrada a estar sin mí. Rato largo que pasa por mi casa, señor. Ay, Dios. ¿Sabes que desde el alba que estoy despierta, Changa? Me está así con aceleración de la mañana. Ay, Dios, Dios de mayo. Qué río con tu rato. Uy, Changa, qué bajón. Mira, ¿no? Pero bueno, no, acontate. No te hagas drama. Yo ya me estoy preparando para ir a tomar un mate y en el fondo. Ya, vení tu vieja y ya me voy a compartir un rato. No, Changa. Aquí te va a estar incomodando. Aparte, mi mamá no viene hoy. Se va a dormir en la casa del torno. Escúchame, ya te voy a montar si yo hay desconfianza. Así que no te preocupes vos. Bueno, es que no sabía que no venía tu vieja. Pero bueno, ya algo voy a hacer. Es que andas a dormir tranquilo y yo me pongo a ver la novela. Ay, andate, hermana. Andate, Cristiana. Estoy tratando de decirte sutilmente para no latimarte los sentimientos. Hermana, andate. Escúchame. Y de acá comenzó el fin de semana a largo que estás metida acá. Pues diga, rapaz, también que no tenés que ir a estudiar. No tenés que alimentar al perro. A ver a tu gama, algo. Ay, andate, hermano. No te soporto ya. Bueno, ya me estoy yendo. Tampoco era para que te pongas así, Cristiana. Escúchame, te he nervioso la sangre. Después te andas quejando que no tenés amiga, que nadie te viene a visitar, que no tenés con quien hablas. Qué mago ya te escucha, hermana. Me voy. Ya saben, Changa. Si su amigo le está a meta, dice que tiene sueño y ya tiene que ir a su abuelo y se alcanza, hermano. Bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Y ahora sí, amigos, quedate del otro lado. No se vayan porque vamos a una última pausa que tiene este programa. Y adelante tenemos el último bloque con absolutamente muchísimas más cosas. Vuelve el Vox Populi Noticias. Seguimos con más material porque hay uno que me han pedido que ya lo vamos a anticipar después. No se lo pueden perder. Es lo único que yo les digo. Así que quedate del otro lado que vamos a una pequeña pausa, cortita, chiquitita. Y enseguida seguimos con más Vox Populi. Ahora sí, amigos, abrimos este último bloque de Vox Populi con el Vox Populi Noticias. Por supuesto, claro que sí, porque tenemos muchas novedades del mundo. De DC, de Marvel Noticias de Último Momento. Tenemos algunas noticias confirmadas y otros rumores que si se llegan a ser verdad es una locura. Va a explotar todo el mundo de Marvel. Así que quedate del otro lado. También vamos a tener, obviamente, más segmentos en este programa. El señor Juan Luna y sus historias lunáticas una vez más van a estar presentes porque siempre tiene alguna historia para contar. Y más cositas que tiene este programa que es imperdible. Quedate del otro lado. Así empieza este tercer bloque y último de Vox Populi. Quedate del otro lado porque vamos con todo. La productora de la franquicia de Spider-Man en Solid Pictures, Amy Pascal, confirma que una adaptación live-action de Miles Molares está en desarrollo. Pascal añade que también están desarrollando una adaptación de Spider-Woman y la producción de la próxima película de Tom Holland que se ha detenido por la huelga de escritores. Según el medio Robin Blight, Netflix ya tiene escrita la historia de Extraction 3 y Clint Hemsworth ya firmó contrato para volver. Todo depende de cómo Extraction 2 sea recibida por la audiencia. Según el medio Jan Freak Robot, el actor Will Smith está en negociaciones para interpretar al villano de la secuela de Detective Pikachu 2. Se desconoce qué papel estaría interpretando. Según el medio The Wrap, un nuevo spin-off de The Fast and Furious está en desarrollo por Universal Pictures, el cual seguirá a Dwayne Johnson como Hobbs. La película no será una secuela de Hobbs & Shaw y se verá como puente entre Fast and Furious 10 y Fast and Furious 11. Deadline reporta que un remake femenino de la serie The Office está en desarrollo para la plataforma de Amazon y será protagonizada por la comediante Felicity Ward. El remake estará situado en Australia. Según el insider The Can't Win Some Toast, Harry Berry, James Martzen y Frankie Jameson estarán volviendo como Storm, Cyclops y Jean Grey en Deadpool 3. El insider añade que un villano del universo de Fox y otro villano del UCM también aparecerán en el film, aunque no revela quiénes son, pero menciona que nadie se lo esperará. ¿Cuántos desastres naturales se hubiesen podido evitar si tan solo hubiésemos podido anticiparnos? La NASA creó una alerta contra tsunamis y, por otro lado, un instituto de robótica creó una prenda para que los robots puedan sentir el tacto humano. ¡Vamos a verlo! Un nuevo sistema de monitoreo experimental de la NASA aprovecha los datos GPS y otros satélites de localización para anticiparse a los tsunamis hasta en una hora escuchando su ruido en la atmósfera. El llamado guardián se basa en el proceso de datos de la red GPS del Jet Propulsion Laboratory de la Agencia Espacial, que mejora la precisión posicional en tiempo real hasta en unos 10 centímetros. El nuevo sistema tamiza las señales en busca de pistas de que ha surgido un tsunami en algún lugar de la Tierra. Durante un tsunami, muchos kilómetros cuadrados de la superficie del océano pueden subir y bajar casi al unísono, desplazando una cantidad significativa de aire por encima. El aire desplazado se propaga en todas direcciones en forma de ondas sonoras y de gravedad de baja frecuencia. En varios minutos, estas vibraciones alcanzan la capa superior de la atmósfera, la ionósfera cargada eléctricamente y cocinada por el Sol. El consiguiente choque de ondas de presión con partículas cargadas puede distorsionar muy levemente las señales de los satélites de navegación cercanos. Si bien las herramientas de navegación generalmente buscan corregir tales perturbaciones ionosféricas, los científicos pueden usarlas como una campana de alarma que salva vidas. Crearon un suéter para robots que funciona como una piel y les permite sentir el tacto de una persona. Ha sido un desafío para muchos científicos lograr que un robot pueda sentir el tacto de un ser humano en su superficie metálica. Sin embargo, pronto esto podría cambiar, ya que el Instituto de Robótica de la Universidad Carnegie Mellon ha creado una especie de piel textil que puede ser colocada alrededor del cuerpo de un robot, permitiéndole detectar el contacto y la presión ejercida por un ser humano. Podemos utilizar esto para hacer que el robot sea más inteligente durante su interacción con los humanos. El concepto es similar al de un suéter tejido, creando un material capaz de percibir la presión y el contacto para transmitir instrucciones al robot. Este tejido está compuesto por dos capas de hilo conductor, fabricado con fibras metálicas para conducir electricidad. Y entre estas capas se inserta un patrón de encaje en forma de red. Al presionar la tela o al tocarla, el hilo conductor cierra un circuito que activa los sensores, permitiendo que el robot sienta el toque de un ser humano y pueda, por ejemplo, cambiar de dirección. Y en un nuevo capítulo de Historias Lunáticas hoy hablaremos sobre Andy Murray, el reconocido tenista escocés que en noviembre de 2016 llegó a ser número uno del mundo. Y tiene una historia muy particular, claro, porque sobrevivió a un tiroteo cuando era muy niño. Y hablamos de que el tenista escocés en aquel tiroteo fue protagonizado el 13 de marzo de 1996, cuando Thomas Watt Hamilton entró armado en el colegio de Dumblay, en Reino Unido, y mató a 16 niños y a una profesora. Se trató de la mayor matanza de niños en la historia de Inglaterra. Murray se salvó escondiéndose junto a su hermano bajo la mesa del jefe de estudios. Y en aquel momento ya era alguien reconocido en el tenis cuando reconoció y pudo poner en tela de juicio todo esto que había vivido. Y recuerdan muchos una frase de él que tiene que ver con lo siguiente. Varios de mis amigos murieron, solo tengo pequeños recuerdos de aquel día. También recuerdo que minutos antes cantamos canciones en clase y le faltaban apenas dos meses y dos días para cumplir nueve años. Y todo cambió en su vida después de aquel miércoles. 13 de marzo de 1996. Y ahora sí amigos, finalizamos este programa de Vox Wopuli. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya gustado. Mi cara, ya sé que no está Jessica, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Prometo que el próximo programa ya estará de regreso a la conductora. El placer de habernos acompañado como cada sábado aquí en la pantalla del 8. La verdad que estamos muy contentos de hacerlo. Estamos muy felices, pero no solamente con lo que estamos actualmente mostrando en pantalla, sino con lo que se viene. Atentos con lo que se viene, porque todavía estamos recién en pañales en este año para nosotros, por lo menos. A pesar de que ya estamos en junio. Quiero agradecer a los machos, a Romina Morata por vestirme en el día de la fecha. También a Matt Baber y yo por cuidarme el cabello. Y a todos ustedes que nos siguen en las redes sociales. Nos buscan voxpopuli.tv. Estamos en Instagram. Estamos con nuestro canal de YouTube, Vox Populi Tucumán. Están subidos todos los programas ahí. Si se pierden alguno o quieren algún segmento, alguna cosita que ver, entran directamente ahí a YouTube y ahí nos van a estar encontrando. Para revivir momentos también, ¿por qué no? Y a todos ustedes que nos siguen en todas las demás redes. Y a todos los chicos que integran este programa también, muchas gracias. Y a toda la gente que nos sigue, como cada año en estos 10 años de Vox Populi, el placer de acompañarnos. Así que nos vamos a encontrar, si Dios quiere, el próximo sábado a las 19.30 aquí por la pantalla del 8TV para el nuevo Vox Populi.